Ferreras advierte del peligro de las palabras de Abascal, hay gente a la que el virus del odio le penetra. El presentador ha advertido que las declaraciones de Santiago Abascal sobre Pedro Sánchez lo que hacen es generar odio. Hay gente que cree que verdad que es un dictador y que las elecciones son ilegítimas, ha señalado. Antonio García Ferreras ha calificado de terribles las últimas declaraciones que ha realizado Santiago Abascal sobre Pedro Sánchez en Argentina. En concreto, el líder de Vox ha asegurado que habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar de los pies al presidente del gobierno. Unas palabras que el presentador ha destacado que son generadoras de odio. Además, ha advertido que lo más peligroso es que hay gente que cree que son ciertas algunas de las declaraciones que ha realizado el líder de Vox sobre el gobierno. Ferreras ha destacado que lo grave y preocupante es que esta situación la está generando un partido que está. Disputándose la tercera y cuarta posición política de un país, estas son sus declaraciones. A ver, yo creo que la auténtica tierra firme de Pedro Sánchez en este momento, digo tierra firme parafraseando el segundo libro de autobiografía del presidente, es Santiago Abascal y la desmesura de Vox. Es decir, objetivamente el PSOE no tiene fácil esta legislatura. Hoy afronta un debate dificilísimo, una ley de amnistía, que querría quitar foco de esa ley de amnistía, pero le ha venido un apoyo inesperado de la mano de unas declaraciones de Abascal en tierra extranjera además, en Clarín, en Buenos Aires, en la toma de posesión de mi ley, cuando tiene un problema enorme de configuración de la propia mayoría parlamentaria que le acaba de investir. Oye, Podemos se acaba de excluir de esa mayoría, aunque diga que vaya a seguir votando, uno no se va de un grupo parlamentario para votar lo mismo. Y luego tienes, por otro lado, PNV y Junts, que tienen unos programas de centro-derecha o derecha que económicamente pueden hacer que vire mucho la actuación económica de PSOE barra sumar. Solo hay que ver lo que ocurre con el tema del impuesto a las eléctricas, etc. Entonces, en medio de ese marasmo aparece como Ángel Salvador, un señor que se llama Santiago Abascal, que es el enemigo acérrimo de Pedro Sánchez, pero que en su desmesura no se da cuenta de que lo que hace es afianzar al poder. Solo había que ver el lenguaje no verbal de Pedro Sánchez en la presentación de su libro ayer. Estaba el tipo muerto de la risa, allí un poco con Jorge Javier, con nuestra compañera Ángeles Caballero, para darse cuenta que está cómodo dentro de la incomodidad. Porque esa comodidad se la proporciona la desmesura de una oposición desmadrada. Y el PP, ¿cómo no va a estar incómodo el PP? Si quería hablar de amnistía, y estamos hablando hoy de Santiago Abascal abriendo el programa. Pero porque hay motivos, porque son unas declaraciones asuntamente terribles, generadoras de odio. Y sabes lo peor, Gaby, que es que hay gente que se cree que lo que dice Abascal es verdad. Es que hay gente que se lo cree, que es un dictador, que las elecciones son ilegítimas, que tiene que acabar colgado por office. Es que hay gente a la que el, digamos, virus del odio y del delirio le penetra. Esto es lo grave y preocupante de un partido que está disputándose la tercera y cuarta oposición de este país. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista. Tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.